Y mucho más relajada y más esperanzada. La verdad que el otro día fue una de las pocas veces que vine a hablar con mucha preocupación. Y bueno, sí, en realidad este problema que ya tiene un impacto provincial, o sea, la falta de pago de la obra social IAPOS nos impacta a todo el sector, a todas las ONG que brindamos estos tipos de servicios en la provincia. Y bueno, fue como una cuestión estratégica planificar algunas series de cosas, como en este caso fue la manifestación de ayer, frente a IAPOS de la calle San Martín, un poco reclamando, reclamando esta falta de pago. La verdad que yo es la primera vez que tuve una experiencia semejante, porque normalmente uno trata de arreglar el cara a cara, pero bueno, cuando las cosas ya son insostenibles y tienen un impacto tan grande, hay que encararlas de otra manera. Y bueno, en esta manifestación que fue realmente multitudinaria, se han movilizado familiares, beneficiarios, ONG, transportistas, en realidad todos los sectores que tenemos que ver con el trabajo en lo que es rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad de la provincia. Así que, sí. En esta marcha, decíamos, fue una manifestación pacífica, digamos, de muchas de las personas que se ven afectadas con esta situación, para apoyar la reunión que había adentro, ¿no?, de lo que es la... Sí, correcto. Esta reunión, nosotros pertenecemos a esta unión, que vos bien mencionaste, que es un ente provincial que nos nuclea y quienes nos representan, a nosotros como ONG. La IAPO se había dirigido telefónicamente hacia la unión, como para concretar esta reunión que se llevó a cabo ayer a las 10 horas. Así que, bueno, todos nosotros estábamos afuera, muy ansiosos, pero a la vez muy esperanzados de la respuesta que esta conversación o esta charla traería como resultado. Y, bueno, realmente fue así. Fue así porque, bueno, esta directora, que es un poco la directora de finanzas, se comprometió en forma verbal de regularizar los pagos. Es decir, en el transcurso de este mes, el compromiso es tratar de pagar lo que es el mes de noviembre y de diciembre del año todavía 2017 y lo que es en el mes de junio, pagar lo que es enero. Pero lo más importante es que se comprometió a no cortar la cadena de pago. Claro, ese era un poco el miedo que tenían profesionales y los prestadores de servicios, porque decíamos que IAPO nunca pagó al día, siempre había un retraso, nunca de tantos meses y nunca con este miedo de decir, bueno, se va a cortar el pago, se va a cortar esta cadena. Exacto, sí, sí, sí. Fue un momento de mucha incertidumbre porque realmente, como vos bien decís, siempre al mantener la cadena de pago nosotros las ONG sobrevivimos. Pero, bueno, acá se había cortado. Y, bueno, yo creo que el logro más importante de ayer fue establecer una relación de diálogo un poquito más fluida. Es decir, se comprometió IAPO y nosotros como unión de entidades de la provincia de Santa Fe asumimos la responsabilidad de tener reuniones más seguidas, con más continuidad, como para ir viendo los temas. Es decir, cuando IAPO propone reducir un arancel que está nomenclado en lo que es las prestaciones, poder tener, digamos, una relación directa con nosotros las ONG que podamos expresar todos los gastos que las ONG debemos realizar frente a una prestación que no es simplemente el honorario del profesional sino que implica sostener toda una estructura que sabemos todos que es muy costosa. Muy costosa porque precisamente la misma ley nos obliga a tener esa estructura costosa cumpliendo muchísimos requisitos que hay que sostenerlos y que cuando al momento de una auditoría si nosotros no los cumplimentamos no estamos en norma y lo cual nos cortan los pagos. Así que, bueno, todo eso tiene un costo bastante importante para nuestra institución y que también está implícito en ese pago que se paga por prestación. Entonces, el hecho que IAPO tenga esta apertura de poder juntarse con nosotros las ONG nos parece un hallazgo y un logro muy, muy importante. Lo que sí, como siempre, todo es verbal todo son palabras y, bueno, eso nos da esperanza pero no nos da certezas. Así que vamos a esperar el proceso. Yo ayer vi realmente una unión de entidades unida yo pude vivirlo intensamente porque me di cuenta que mi realidad la realidad de San Carlos es la realidad de Sunchal es la realidad de Esperanza es la realidad de la ciudad de Santa Fe y eso nos aglutina y nos hace fuertes porque todos tenemos una misma lucha que es lograr simplemente que la persona con discapacidad reciba lo que necesita. Y sabemos todo y es lamentable pero es el sistema sin el dinero no lo podemos lograr. Nosotros aquí desde el SED y la comunidad misma lo ve a diario la evolución que tienen todos nuestros pacientes todos los concurrentes de la institución y esa evolución tiene un transformo de un trabajo diario intenso intenso al punto de poner el cuerpo de por ahí recibir en momentos de crisis golpes de poder recibir daños físicos que estamos expuestos. eso es la única manera que nosotros como directivos podemos soslayarlo o por lo menos compensarlos a través de un pago económico que sea significativo. Así que hoy para nosotros el SED que tenemos un equipo de más de 70 profesionales los cuales ponen el alma, la vocación y el espíritu necesitamos de esos fondos. Así que confiamos y esperamos que IAPOS dé respuesta a las promesas que ayer lo hizo público. Y que además nunca dejaron de prestar el servicio porque sabemos en otros ámbitos no hace falta mencionarlo pero en otros ámbitos cuando hay un descontento o una falta de pago o una situación se deja de prestar el servicio y se dice bueno acá no hacemos nada hasta que no solucionemos el problema o hasta que no llegue el dinero del pago. Esto no ocurrió dentro de toda la problemática la incertidumbre imagino la tristeza de los profesionales es decir no puedo vivir 5 meses sin cobrar no lo puede hacer nadie y tener que hacerlo siguiendo todos los días yendo a trabajar prestando su quehacer lo que saben profesionalmente y bueno y ahora de palabra decir bueno se va a mejorar la situación pero seguir brindando digamos sus conocimientos. Sí y eso te lo agradezco mucho Lizy que le pongas palabras porque eso es mérito exclusivo de la administración del SED solamente pudiendo o habiendo administrado los recursos escasos que tenemos con digamos la excelencia que lo hacemos y eso lo voy a decir porque es la verdad pudimos sostener este mes porque ninguno de los profesionales nosotros hace 5 meses que IAPO no nos paga pero nosotros seguimos pagando mes a mes los honorarios de los profesionales porque es su sueldo son trabajadores así que bueno yo eso me da muchísimo orgullo porque bueno es un esfuerzo muy grande pero de ahí también ya mi excesiva preocupación de que ya no podíamos estar sosteniendo mucho más tiempo así que bueno celebro este celebro enormemente la actitud de IAPO yo creo que no les quedaba otro porque el sector tuvimos una movida mediática bastante muy importante en toda la provincia y eso hace a que bueno todos tomemos conciencia que hay una responsabilidad y más aún cuando es una obra social pública una obra social del Estado no es una obra social privada bien Tati bueno de cumplirse la palabra de la gente de IAPO este ahora en el mes de junio se van a ir regularizando los pagos y va a haber alguna otra reunión se va a mantener digamos esta situación de diálogo es la idea todavía no hay nada firme y van a esperar este digamos a que cumplan esta primera palabra que han dado en la reunión muy bien sí ahora en principio este viernes a las 11 horas vamos a estar todas las instituciones presentando unas notas con la firma de todos sus afiliados que quiero comentar de que bueno en el CET tenemos 28 beneficiarios que son afiliados a IAPOS este haciendo el reclamo por escrito por lo cual bueno entendemos se van a presentar dos notas idénticas una a la obra social y la otra al gobernador entonces entendemos que después de esta presentación suponemos que va a haber una respuesta por escrito y sí y ya después este nosotros desde la unión de entidades continuaremos reuniéndonos y bueno se verá en función de lo que se decida la mayoría de las ONG que estamos representadas ahí Música 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 ¡Gracias!